Esa paritaria a nivel nación es ley y actualmente no la tenemos. No tenemos un piso salarial, es decir, que en la Argentina no tenemos algo de que dónde partir. También no tenemos forida y conectividad. Recordemos que ya el presidente lo ha dejado sin efecto. Si bien es cierto, nosotros a Tensan Juan lo estamos percibiendo, lo está pagando la provincia y lo ha aumentado, eso debemos decir, era de 28.700 y se ha llevado a 40.000, pero no está garantizado por todo el ciclo electivo. Cada vez que nos sentamos mes a mes tenemos que discutir qué es lo que va a poder pagar la provincia y qué es lo que no va a poder pagar. Y tenemos los fondos nacionales. Entre esos fondos nacionales no está llegando el dinero de la ley de financiamiento educativo, de los cuales corresponde, por ejemplo, a la hora extendida. Tenemos 204 escuelas acá en San Juan que corresponden a esa hora extendida. No está llegando el dinero desde Nación, lo está pagando la provincia y también en cada paritario nos dicen que no saben hasta cuándo vamos a poder sostener la hora extendida. Entonces, ¿desde dónde sostiene el paro de que va a la hora de San Juan? Justamente porque lo está percibiendo, porque la provincia se está haciendo cargo. Pero recuerde lo que acabo de decir. La provincia nos dice, este mes sí podemos. Y no podemos garantizar qué va a suceder el mes que viene y son los ciudadanos. ¿Le interesa de dónde? ¿La adhesión de las bases? ¿Qué bases? ¿Qué delegados? ¿Quiénes son los que adhirieron y le dijeron, sí, vamos a adhirir? Bueno, ahora ustedes lo tienen en las escuelas. Tenemos un 70% de acatamiento del paro. Entonces, y todavía falta, es lo que hasta acá llevamos, un 70% de acatamiento del paro. Y, como les digo, es por todo lo que nos está cumpliendo y principalmente por lo que pensamos. La hora extendida, que es lo que más nos está llegando en San Juan, 204 escuelas, donde es una hora extra que están teniendo los alumnos justamente por lo de la calidad educativa y los alumnos lo perderían y encima los docentes lo perderían también en sus salarios. Porque, bueno, no trabajarlo, por supuesto, se...